Cuando me doy cuenta que cruzo la calle Y falta tu presencia y no está tu mano En mi mano franca de una vez de mí Siento que la vida se aleja de mí Tú no eres ni siquiera la mitad De lo que fuiste una vez cuando conmigo vivías Y las penas se quedaron por allá Por donde quiera que vas y te encuentras todavía Como aún me gustas si quieres que te ame Voy a amarte niña como no te he amado Estoy a tu corte sin preocupación De otra forma libre a tu disposición Yo no soy ni siquiera la mitad De lo que fui una vez cuando contigo vivías Y las penas se quedaron por allá Por donde quiera que vas y te encuentras todavía Ya no existe ni siquiera la mitad De los problemas de ayer Vive mi melancolía Solo existe el cariño y nada más Aquella forma de amar Ya no existe vida mía La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Solo queda en el momento Un cincuenta por ciento Y nada más La mitad Ya no existe la mitad De lo que había De este corazón Yo voy a darte solamente la mitad Todo ha cambiado No te puedo dar más La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Como aún me gustas si quieres que te ame Voy a amarte niña Claro que te voy a amar Pero recuerda Que nunca vas a ser igual La mitad Solo la mitad Ya no existe la mitad De lo que había Y por eso se vende un corazón Quien me lo quiere comprar Quien me lo quiere comprar Vale a la mitad La mitad Solo la mitad Ya no existe la mitad De lo que había Que ya había tanto amor entre nosotros Pero todo acabó Ahora me pasa, viene y dólar La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Es un amor que no encuentro Y que no puedo evitar Porque mamita Pudiste eso en español La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Hoy está en la banda La mitad De lo que había La mitad Ya no existe la mitad De lo que había De lo que había Ya no existe la mitad 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 De lo que había Y que no existe la mitad De lo que había Ya no existe la mitad De lo que había Ya no existe la mitad